¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Ocean Man y vamos a ver qué tal está esta vaina. Por acá creo que podemos elegir... ¿Qué será esto? ¿Servidor? ¿Normal? No sé, lo voy a puchar ahí. Welcome to Ocean Go. Ah, no se llama Ocean Man, se llama Ocean Go. Ah, cárate, bueno, no sé. Vamos a darle ahí seleccionar. No hay mucho que seleccionar, solo ahí así empieza la cosa. Graphic Settings. Ok, Shadow, Beautiful, Resolution, Pixel Style, no se lo voy a activar. Vamos a darle OK. Welcome to Start. Por cierto, requiere internet por si se lo preguntan. Y ahorita vemos si tiene soporte para Justin. Login. Registrar. A ver. Ok, ahí al parecer ya me registré. Vamos a darle a empezar a ver qué tal. What's your name of your team? ¿De mi team? ¿Cómo le pondremos? Los riatudos. Le voy a poner los riatudos. Are you sure? Sí. Great, your name is aviable. Claro, ¿quién más le podría poner los riatudos? Here is the mare, the world made up of diferentes áreas. Ok, el mundo hecho por diferentes áreas. The islands will rise and fall frequently in the sea. Nature is amazing. Ok. Sí, ya. Ok, hay uno que vive en el fondo del mar, mira, y luego uno vive acá en la montañita. The islands are protected by magic, but it's very inconvenient for material transfer. Ok, está protegido con la magia, pero es difícil para la transferencia de materiales. Bueno, para el transporte. So they young and vigorous inhabitants must them, those to work and live at sea. Ok. Que bien fuera del... O sea, prefieren vivir acá en el mar. Is creed of them in here. There is a legend like this legend about the gods tesabre. Ok, una leyenda del tesoro, como siempre. Good is a tesabre when they created the world. Dios puso un tesoro cuando creó el mundo. Only brave men, solo un hombre picudo, se la puede rifar por todo el mar y encontrar el tesoro raro. Bueno, no es eso lo que dice, pero más o menos. La verdad es que es imposible to find out, but they convinced of the legend. Ok, este copa está convencido de que es la mera riata y lo va a encontrar. They have different... Tiene diferentes propósitos. Con el dinero, algunos sueños, algo de la verdad. Ok, que se dedica a eso con él y sus amigos. Mucho texto. Mucho texto, mucho texto, mucho texto. Ya entendimos. Estos compas viven en el mar. Please shoot your timate. A ver. Espérate, espérate. No, no, no. Ese no, ese no. Yo elegiría... Sí, este está enojadín. Este lo vamos a poner enfadadín. Enfada. Ah, no se puede. Bueno, vamos a ponerle caca. Vamos a ponerle caca. Caca le ponemos. Aceptar. Yes. ¿Qué pasa, caca? Ese es mi compa caca. Es mi colega. Y bueno, vamos a surfear las olas potentes. How to finish your main stage. Main stage. Número uno. Primera misión. Costo 30, no sé qué. Drag. Ok. Elegimos a mi monito y a la batalla, nene. Tap the ground to move. Ok. Before battle with the boss purple color, please defeat all your enemies color. Ok, battle. Vamos a entrar a la batalla. Antes de llegar con el jefe, me tengo que descabechar a todos estos enemigos básicos. Green ground. Moveable within these turns. Red ground. Yellow. Ok. Ay, la regué, la regué. Ataca a este menso. Atacar. Ándele, tonto. Creo que lo podía haber atacado desde lejos. Ándele, menso. Ahí está. Eliminado, eliminado. Siguiente área. Ahora sí, vamos con el jefe. Battle con el jefe. Green ground. Moveable, wey. Ok. Vamos a atacar a este tonto. Atacar. Ándele. Otro, otro. Atacar. Ándele. A este. Lo podemos... Oh, se movió de su turno. Explotó, explotó. Atacar. Ándele. Atacar otra vez. Atacar otra vez. Ándele. Lo despachamos, nene. Estuvo fácil, estuvo fácil. Tener en cuenta que es el tutorial. Open. 37 moneditas me dieron. Confirmar. How to recruit teammates. Puedo reclutar amigos, compañeros de equipo. Guest lobby. You can recruit teammates. Ok. Puedo reclutarlos por acá, por este lado. Ah, ok. Ahí hay un compa. Un cangrejito. Ese no me latió. Bueno, pues es el único menso que está aquí. Es el que vamos a tener que reclutar. ¿Qué pasa, perro? Employ. Vamos a employarlo, Simón. What is his name? Cangrejín. Don Cangrejo, Don Cangrejo. Don... Oh, Eón. No, Don... Don Cangrejo. Ah, no me alcanza. Bueno, Mr. Crab. Le vamos a poner, entonces. Ya que... Ya que Don Cangrejo no se puede... Bueno, ya se le vamos a poner... Así. Así le vamos a poner. Yes. Employ success. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Cómo me salgo de acá? Hola, ¿cómo me salgo? ¿Alguien sabe cómo salirme de aquí? ¿Si lo doy para atrás? Uy, no. Así no se sale uno. ¿Cómo se sale uno de aquí? Ayuda, estoy atrapado en el bar. No sé cómo escapar de acá. Ahí hay cositas, pero... ¿El dinerito aquí será? A ver. No, pues creo que voy a reiniciar, amigos. Porque no supe cómo salir de acá. A ver si no vale chorizo el progreso. ¡Ah! Lobby, lobby. Ahí dice lobby, mira. Claro, ahí dice lobby. Outside. Guest lobby. Outside. Vamos a outside. Ya, ya. Ya me estaba paniqueando. Management. Otra vez entré donde mismo. Ok, outside. Vamos a darle main stage. Número uno. Atacamos. Ok. Vamos a agregar a mi amigo. Battle. Ya tenemos dos. Luego, lealó, luego contra el jefe. Vamos a explorar un poco. A ver si encontramos a alguien. Mira, aquí hay un signito de interrogación. Aquí no hay nada. Hay que explorar por acá. Otro signito de interrogación. ¡Oh! Cruzamos la montaña, eh. Este es uno normal. Hay que eliminar a ese. Creo que para eliminar al boss, primero tienes que eliminar a los más tontos. Atacar. ¡Ah! La bestia. Lo hice de aguacate. Y ahí está mi teammate. A ver. Battle. Vamos contra el boss. Vamos contra el boss. Tinkitinkitinkitinkitinkitink. ¿Quién es el boss? Vamos a atacar primero a este. ¡Pum! Ándale. Ahora este de acá. Ah, no lo puedo atacar todavía. Hay que movernos para acá. Para acá. Ahí mero. ¿Tu combo attack? ¡Hola! Tu combo attack. A ver. ¿Qué? ¿No funcionó el tu combo attack? Ya no me puedo mover más para adelante. En turn. Este cangrejito. Ataque. Ándale. Mévete, mévete. Ahí ya lo puedo atacar. ¡Sí! Toma eso. ¡Oh! Se recobró la vida. Atacar. Atacar. Este tiene doble ataque. Atacar. ¿Por qué no se defiende el tontuelo? Atacar. Auto. Lo voy a poner auto y fast. Chorriuken. 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 Ándale. ¿Yo sí me tardé bastante para eliminarlo? No, 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 no. Abre el cofre. Open. 45 coins. Sí. Un rifado, nene. Ok. Vamos al siguiente. Oh. Free stage. ¿Qué es esto? The further away from the coordinate 00 more difficult island is... Ok. O sea que puedo explorar las islas. A ver. ¿Y cómo me desplazo o qué? Click on island. Allá. A ver. Vamos a clicarle a esa island. Close the island to click. And click. No puedo. Free stage. Ah, ok. Acá estamos. Acá estamos. A ver, vamos por ejemplo a esta isla. No funciona, nene. Le puedo dar vuelta, pero... Por alguna razón no me deja. No me deja llegar hasta donde yo quiero. Bueno, F, ni modo. Bueno, amigos. Saben que yo por acá dejo este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó pueden dar like. Si no, dislike. Nos vemos en la siguiente. Chido igual la vimos. Ánimo. Bye.